Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, sí se escucha. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal el fin de semana? Cansado. Cansado, ¿verdad? Sí, siempre. Así toca, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a su sesión. Bueno, quiero comentarles un poco acerca de mí. Voy a compartirles acá pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, la que estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? ¿Se puede bien? Sí. Ok. Comentarles un poco de mí. Mi nombre es Sandra Noemí Alas López. Tengo 41 años y les voy a mencionar acerca de mi formación académica, un poco de ella. Pues, me gradué como licenciada en idioma inglés. Cursé también un curso de gerencia, liderazgo e innovación educativa. Cursé un diplomado en Test of English for International Communication. Básicamente, ese es el curso de TOEIC, de preparación para este examen. Y entre las capacitaciones, pues, está con el Minedo y también Insafo, que poseo la acreditación con ellos y como que les voy a estar también ayudándoles en su proceso formativo, ¿verdad? Recordemos también que tenemos el grupo de WhatsApp, que es estabilitado, ¿verdad? Ahora creo que empezaron a estar en contacto y ahí, pues, les voy a estar enviando diferentes ejercicios y vamos a tener bastantes actividades en las cuales podemos practicar. Creo que esto ya les había mencionado también a ustedes por parte de Insafo, solo reforzar eso acerca de las tareas y las evaluaciones, que es necesario tener el 80% en promedio, ¿verdad? De las evaluaciones. Las tareas también se encuentran en la plataforma, eso lo van a ir viendo también, ¿verdad? No sé si algunos ya empezaron a explorarla un poco, tienen acceso todos a ello. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Les preguntaba si ya todos tienen acceso a la plataforma. Pues no, no la hay. Yo aún no, pero la verdad es que no he revisado. Ah, ok. Por cualquier inconveniente o alguna consulta que tengan, también pueden preguntar por medio del grupo para ver cómo le podemos apoyar. De acuerdo. Ok. En cuanto también a todas las tareas y los temas ya cubiertos, tienen que estar completas, ¿verdad? Esto es cada viernes que se van a estar haciendo estos ejercicios que ustedes tienen y se los van a ir evaluando. El material de apoyo, como les mencionaba, va a ser compartido también por medio del grupo que tenemos. Siempre de forma digital. Tenemos sesiones, en este caso serían las cuatro semanas, cada cuatro semanas que se va a ir evaluando. Bueno, la semana uno, vamos a trabajar con sesión uno y sesión dos. Sesión uno y sesión dos. En la semana dos, trabajaremos con la sesión tres y midterm. Esta es una evaluación que se tiene, un pequeño examen. Luego la semana tres, con la sección cuatro y seguimos con la semana cuatro, con la sección cinco y con el examen final. Luego seguimos acá con las normas de convivencia, ¿verdad? Lo general. Si necesitamos tener una participación, entonces ustedes pueden levantar la mano y ya yo voy a saber. Si no, pues mantenemos el botón en silencio para poder seguir con las actividades. La lista de asistencia, ¿verdad? Que esa la vamos a ir, vamos a ir viendo eso también. En cada sesión se va a ir pasando lista. Y por eso necesito que tengan activado ahí con su nombre completo. La cámara encendida, que también es bien necesario. La participación activa, ¿verdad? La participación. Esa es la idea, ¿verdad? De ir participando todos para mejorar en este proceso. El uso de los chats, si tienen algún comentario o algún ejercicio que vamos a ir haciendo también por medio de Zoom. Y por el chat, nos vamos a ir comunicando de la misma manera o enviándoles ejercicio. Y pues, como ya sabemos, ¿verdad? Normas de convivencia, mantener el respeto entre todos. La asistencia, como les mencionaba, debe tener un 80% de las clases. El avance y desarrollo de plataformas de aprendizaje. Ese es básicamente el trabajo en la plataforma que vamos a ir trabajando en él. El inicio de clases que lo tenemos este día. Recuerda los horarios que tenemos, ¿verdad? De 8 a 9 y de lunes a viernes. La cámara encendida, lo que mencionábamos. Y cada sesión dura 60 minutos. Y mencionamos acá también acerca de trabajar los ejercicios en la plataforma de la clase. Pues eso nos ayuda, ¿verdad? A ir reforzando lo que nos dice en cada clase. Y ya les había mencionado que van a obtener su diploma o certificado al cursar cada módulo. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a eso. ¿Alguna duda? Líguez, ¿me puede escuchar? Sí, sí, lo escucho bien. Perdón, no sé si yo me he perdido un poquito, pero usted mencionó una plataforma, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo no sé si no he logrado yo comprender o no lo han mandado, pero ese enlace yo no lo encuentro. O todavía no lo he compartido. Fíjese que sí lo compartieron en el grupo, pero de hecho creo que al correo también se los enviaron, cuando les enviaron el vínculo. Ah, bueno, es que en el curso no lo he visto, pero voy a revisar el correo entonces. Ajá, porque el correo debe de llegarles. Y ahí les aparece el vínculo a la plataforma también. Igual cuando les aparece el acceso, el password, el correo con el que usted ingresa al Zoom. De acuerdo, gracias. Si no, ahí nos hace saber para apoyar. Bueno, gracias. Gracias. Disculpe. ¿Alguien más? Síganme. Este, sería entonces el que vamos a entrar, le va a ingresar la contraseña que nos enviaron y un usuario. ¿En la plataforma? Ajá. Ya le voy a usar. Por ejemplo, a mí, en el que a mí me enviaron fue este. Entonces, se supone que unos similares les enviaron a ustedes en el correo, que les aparece el usuario, cuál es el password, el ID, y acá abajo también les aparece, ya, les aparece. Acá aparece, acá aparece URL de plataforma de aprendizaje. Cuando usted le da clic acá, automáticamente le tiene que aparecer así. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. 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 Entonces, les aparece, ¿verdad? Sí. 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 Es por él. Ok. Vamos a empezar. Si no se escucha, me avísa. Me hacen saber. ¿Se escucha bien? Sí, de momento, sí. ¿Sí? Ok. Perfect. Érfel. ok, let's start first, we are going to start with session one let me tell you session one is going to be about it's nice to meet you what is it's nice to meet you? who knows what is it's nice to meet you? what is that? es como un gusto conocerte es como este dia, verdad? que tenemos nuestra primera sesión decimos nice to meet you it's like my case, right? es un gusto conocerte, un placer conocerte so we can repeat this it's nice to meet you repeat please nice to meet you very good, nice thank you it's nice to meet you nice to meet you very good, what about Jessica? say it's nice to meet you it's nice to meet you excellent Jancy, it's nice to meet you repeat nice to meet you very good, very good exactly right? nice to meet you excellent nice to meet you nice to meet you Sandra, repeat it's nice to meet you very good job, nice Miguel again right nice to meet you very good Veronica it's nice to meet you Veronica repeat Veronica se escucha Jessica hi hello it's nice to meet you repeat it's nice to meet you very good job okay Renee repeat it's nice to meet you hello hello repeat it's nice to meet you nice to meet you very good what about Joaquin repeat it's nice to meet you nice to meet you thank you Brenda it's nice to meet you it's nice to meet you very good job okay let's continue look this is week one and the objective we are going to read our objective it says by the end of this lecture participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to read okay basically finally this luego de esta sección que van a ser capaces de presentarse a sí mismos utilizando el verb to be ahora recordemos cuál es el verb to be what is verb to be what is the verb to be what is the verb to be we need to have the subject pronounced and the subject pronounced they substitute the specific name of the person right for example instead of saying sandra that is my name i say i right so then we can say he what is he el then we have you 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 correct correct this you can work in two forms you can trabajar en dos formas puede ser tanto para tú una persona o puede ser para ustedes then we have we what is we miguel what is we that is we that is she what is she ella excellent that's good what about they look there are excellent that's perfect that's ellos and eat when we use it excellent that's correct that's correct okay so the verb be we conjugate depending on the subject that you have for example with i i conjugate um so i am so that is your son or your toy right i am then you have the third person singular third person singular you have she he and it so the verb to be for this three subjects is is so we say she is he is it is hello hello this no sé si alguien tiene encendido el micrófono pero casi no no le escucho ah ok me colaboran por favor con el micrófono si se se escucha un poquito y este solo algo adicional yo acabo de revisar mi correo pero no recibí para los datos para ingresar a la plataforma no lo recibió no como lo recibió no lo recibió en el whatsapp para poder para entrar a azul si lo recibí pero no sé si va a haber otra plataforma para trabajar aparte en esta que ya le voy a mencionar acá ajá esa no recibido yo correo para poder ingresar ok perfecto gracias ok we continue we have then the next subjects that they are they are we are you are ¿Alguien de preguntas? ¿Pregúntanos? ¿Verd to be? ¿No preguntas? ¿No? No. Esto es solo una introducción. Para que recordemos ahorita el verbo cero es nada. ¿Verd to be? Ahora, vamos a ver un video. Este es un video. ¿Vamos a ver un video en el que se utiliza el verbo to be? Y esto es en el plataforma. Acá vamos a utilizar la plataforma. Este es... So, Y.1 es... My name is Jennifer Miller. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la parte donde aparece el video? Sí. ¿Se puede? Ok. Eso es todo. ¿Se escucha? Se escucha bastante suave, porque como que al fondo se escucha un ruido. Si alguien me ayuda, por favor, con el audio. Como que alguien está platicando o algo. Como la tele, ¿verdad? Me ayudan, por favor. Sí, sí, como la tele. Ok. Me ayudan, por favor, con el micrófono, para que se escuche bien el video. Ok. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Ok. Thank you. Ok. Let's touch. No se escucha. No se escucha. Ok. Dejen ver. ¿Qué es mi posición? No se escucha. ¿No se escucha nada del video? No. Se escucha, pero súper suave. No. No se escucha nada. ¿Sí? Si pueden revisar ahorita su parte de audio, tal vez del teléfono, porque aquí ya lo tengo yo a cien. no sé si soy yo pero yo no escucho no no se escucha nada ¿ahora? no no se escucha ¿nada? se escucha un poco no nada super bajito gracias 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 te quito tu puesto está más activo tu puesto que el niño entra alguien para acá ¿se escucha ahora? ¿se escucha ahora? nada 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 ok ¿sabes la configuración de Zoom? sí pero ajá ok we're going to let's see ¿no? no 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 No, vamos a leerlo. 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 Está fallando el internet también. Está fallando, ¿verdad? No, vamos a leerlo. No, vamos a leerlo. No se escucha nada igual. No sé si lo podemos ver con el link que nos envió en WhatsApp. No, vamos a leerlo. 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 In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Miller, it's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right. Could you listen to the verb to be? Could you listen to the verb to be? I don't know. 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 ¿Escucharon bien como algunas frases con el uso del verb to be? Sí. ¿Sí? ¿Escucharon todo? ¿Qué gustos utilizaron? ¿Qué sujetos escucharon? ¿Qué mencionaron? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, this one. We have... Por ejemplo, Jennifer dice, I'm Jennifer. We have, for example, the dialogue says, Michael says, hi, my name is Michael Oda. Then Jennifer says, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. We're going to practice it. Okay, let's see. For example, Jessica. Jessica, you're going to be Jennifer. And Miguel, you're going to be Michael. So Michael, start. Hello, my name is Michael Oda. Jennifer. I'm Jennifer Miller. Good. Continue, Michael. It's... It's nice to meet you, Jennifer. Very good. Nice to meet you, too. Great. I'm sorry. What's your last... What's your last name again? It's Miller. It's Miller. That's good. Okay. Now we're going to practice it with the real names. Marvin. Marvin, can you hear me? Hola, hola. Hola, hola. ¿Te escucha bien? Sí. Yes. Okay. Now you're going to be Michael. And then we have Jessica. You're going to be Jennifer. Okay. Yes. Yes. But you start with your real name. So for example, here, it is, hi, my name is Marvin. Hi, my name is Marvin. Good. Jessica. And Jessica Rivas. It's good. Continue, Marvin. It's nice to meet you. Jessica. 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 That's good. Okay. Continue, Jessica. Nice to meet you, too. Right. I'm sorry. What's your last name again? Right. Ix Rivas. That's correct. Very good. Okay. So that's basically an introduction, right, of your names that you have. Now, let's continue here. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que aquí en el enlace vemos dos Jessica. Entonces, cuando menciona una, menciona la otra. Dios, ¿a quién le pregunta? Okay. Okay. Por favor. Jessica. Si gusta, dígame Vanessa. Okay. Perfect. Okay. Thank you. Vanessa. Oh, great. Thank you. Creo que somos tres Jessica's. Tichy. Tichy. Okay. Vamos a tratar de memorizar ahí. Yo soy Jessica Escobar. Jessica Escobar. Okay. Ah, Jessica Rivas. Jessica Rivas. Escobar. Jessica Franco. Jessica Franco. Okay. We're going to try to memorize. Well, nice. Now, let's continue here. That's basically the verb to be. Now, let's go ahead on the next part. We are going to see about our possessive adjectives. Now, tell me, what are possessive adjectives? What is a possessive form? Well, basically, it's to use or to describe possessions, right? It's basically like the name says. So, we use possessive adjectives to show who owns or possess something. But this one depends on the subject, right? Remember the subject, like I, we, you, he, she, they, and it. So, my possessive adjectives for our day is my, right? My. Then, with we, what is the possessive for we? Our. Our. Correct. For you, your. Repeat. Your. 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 For he, his. His. Excellent. For she, hers. Hers. Her. They. Their. 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 No. Their. Their. That's great. And for his. It's. Perfect. That's good. For example, we have, he likes his. He likes his bus. His bus. That means that the possession is his, right? He possesses a bus. He likes his. He likes his bus. His bus. That's good. Okay. And then we have here other examples. We have with my, your, his, her, his, our, your, and their. Examples. My shirt is blue. Repeat. My shirt is blue. My shirt is blue. Very good. Your eyes are nice. Eyes are nice. Excellent. That's good. Yes. Jessica Franco. His book is new. Repeat. His book is new. Very good. Let's see. Let's continue. Veronica. Marisela. Her hair is blondie. Her hair is black. Blondie. Blondie. Okay. What is blondie? Blondie means blue. Blue. Right? Blondie. Ah, that's great. Like, uh, Brenda, right? Brenda Quintanin. Is your hair blondie? Is right as blondie? It's blondie. Okay. Okay. Good one. Let's see. Brenda Quintanin. Yeah. It's tail. It's short. Repeat. It's short. It's short. It's short. That's good. Look at that here. The possessive. It's probably is a cat. It's the possession of a cat. But tail means cola. So probably is that cat's tail. It means to cola. Maybe the cat's tail or the dog's tail. It can be also the dog's tail. Sorry. Our house. Our house is fun. ¿Te callas con el micrófono, por favor? ¿Te escucha como la tele encendida? Thank you. Thank you. Our house is fun. René, repeat, please. Our house is fun. 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 All right. Let's see the next one. Your faces are great. Your faces are great. Great. Let's see, Alexandra. Repeat. Your faces are great. Your face is great. Your face are great. Are great. Are great. That's good. Your face are great. Great. Very good. ¿Pueden ver bien las diapositivas? Se ven que es muy grande. Yeah? Yeah. 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 Okay. Let's see the next one. Their kids are nothing. Their kids are nothing. Joaquín, repeat, please. Their kids are nothing. Their kids, their kids are nothing. Their kids are nothing. 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 Good. What is nothing? Have you heard what is nothing? Travieso. Right? So their, it's de ellos, right? Sus niños. Los niños de ellos son travieso. Very normal. Muy normal, ¿verdad? It's very, very common. Very, very normal, right? Okay. So that is the, about the possessive form. Okay. Now, questions. Notice that here we have the birth to be. Entonces, tenemos que acá tenemos también conjugación del birth to be, ¿verdad? Tenemos el birth to be. My shirt is blue. Mi camisa es, ¿de qué color? Sandra, ¿de qué color? Azul. 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 Excelente. Your eyes are nice. Tus ojos son... Lindos. Chivos, lindos. That's good. His book is new. ¿De quién es el libro? Brenda, ¿de quién es el libro? Es nuevo. Ajá. ¿De quién? ¿De él o de ella? De él. De él. Perfect. His book is new. What about her hair? Her hair is blondie. Her hair is blondie. Carlos. De él. ¿De quién? De ella. De ella. De ella. Perfect. That's good. Okay. Now, let's be here. All the possessive. Any questions? Preguntas con los possessivos? ¿Nos hacemos ejercicio? ¿No hay preguntas? ¿Con los possessivos? ¿Con el IT? Con el IT, ¿cómo se podría, al menos cuando dice, it's, say, short. Ah, it's short. Dice, ahí, esta se refiere a la posesión de una mascota. En este caso, sería, su cola. Puede ser la cola de un mundo. Puede ser la cola de un gato, de un perrito. Por eso se usa este para sustituirlo. En lugar de decir, the cat's tail. La cola del gato. Es decir, it's tail. It's tail. Or, when someone asks you, what color is your cell phone? What color is your cell phone? My cell phone is pink. It's pink. Excellent. Okay, so you can respond. También se puede responder como, it's color is pink. Su color es pink. It's color is pink. What color is your dog? Verónica, Marisela, do you have a dog? ¿Tiene perrito? Do you have a dog? Yes. ¿Me cae una vez? Yes, you have a dog. What color is your dog? It's black. Okay, so you can say, its color is black. Su color es negro. Yes, that's good. Okay, now let's see this exercise. In this exercise, we're going to use the possessive adjectives. Let's observe here. It says, this is, is, mencionamos acá, cuál sería el posesivo correspondiente de él. So, this is, is, are, my. This is, my, are. Si es de él. Si es de el chico. His. His. Excellent. That's perfect. This is his. Bye. Bye. And look at here. We have also a possession of the girl. Una posesión de la niña. What is the correct? Hair. Perfect. Okay, so complete this. Her bike is pink. Her bike is pink. Excellent. That's good. Okay, now let's see Luis Antonio. Can you hear this? Luis, ¿estás escuchando? It. Ah-ha. This is? It's bone. It's bone. Excellent. That's very good. Okay, let's see the next one. For the baby. Jessica Franco. Look at the girl. Is he or she? She. It's a she, right? Then what is the possessive adjective? Look at. Is he or her? Her. Because the baby is a she, right? So look at her doll. Look at her doll. So it's the possession of the baby, right? Now, let's see this. We have a group. This one is a family. So it's a plural subject. What is the correct possessive adjective? Oscar Mesa. New car is blue. What is the correct possessive adjective? Oscar? Oscar, ¿se escucha? Excellent. Perfect. Thank you. Their new car is blue. That's correct. You're talking about possession of the family, right? Let's see the next one. The next part. Ay, qué liga. Rodriguez. That's. Suppose that the subject is we. Supongamos que el sujeto acá es nosotros. Se refiere a nuestra posesión. What would be the correct? My house. My. My. No, because look, it's plural. Acá ya sería un grupo. Sí, queremos decir, nuestra casa. That's our house. Perfect. That's correct. Thank you. That's our house. Esa, okay, ya es nuestra house. That's good. What about this? Well, here we have a question. It says, is this? Is this your lollipop? Okay, that's good. Is this your lollipop? Yes, it is my lollipop. Look at that here. You say it is my lollipop. Well, here se refiere a una cosa, no la paleta, en este caso. So, it is my lollipop. Questions. Questions about this? The possessives? Acá incluimos, verdad, también el birth to be con el posesivo. Me, my, your, his, her. Can you repeat, please? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Sí? Okay. Now, let's think here about, vamos a ver si se puede reproducir este audio. Tenemos otro acá, de los posesivos. Si no, pues lo escuchamos directo. ¿Se escucha? Nada. Se escucha. Okay, vamos a copiar el vínculo. No. Hello to everyone. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. No se escucha nada. Se escucha. Okay, vamos a ver desde acá, directo. No. 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 Nada, ¿verdad? Igual. ¿Hola? No se escucha. Nada, ¿verdad? Nada. No, nada. No, no, no. No, no, no. No, no se escucha. No, no se escucha. Nada, nada. Ok. Si gusta, hacemos lo mismo. Ajá, pruebe usted desde ahí, tal vez se puede, porque aquí ya lo puse directo y no. Ok. Bye. Thank you. Ahorita que me carguen. Thank you. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En el link que enviaron, ese me parece el de Jennifer. No sé si ese es el que va a poner. Y del que aparece, Possessive Adjectives. No, my name is Jennifer Miller, dice. A ese link que han enviado. Pues ese es el de los seguidores. Hola. Pues se acaba de entrar en el link que mandó este. Me parece que no se encontró esa página. Ah, pues sí, quizás tiene problemas la plataforma. No sé por qué no lo envíe directamente. Entonces tendría que aparecer como título Possessives. Possessives. Aquí voy a ver. A mí me tira igual para el de Jennifer. No les aparece. Sería 1.3, ¿verdad? Permítame. 1.3. Ya lo encontré. Ya. Ok. Sí, porque el otro es el primero. Si gusta. Permítame. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Let's get started. First thing that we're going to do. ¿Quién se escucha? Sí se escucha. ¿Sí? Ok. Sí. Let's do it. Ok. Solo que acá no me da como la opción de retrocederlo. Solo para darle play y estar. Tiene que estar al mismo tiempo. Una vez. Ajá. ¿Me entiendó? Solo me da la opción de darle play y de darle stop. No me da para retroceder. No me da para retrocederlo. No me da para retrocederlo. Dejarlo ir de una vez. Quizás al escucharlo. Ah, ese que envió ahorita creo que sí es. Sí, ese es. Ese que enviaron ahorita. Permítame. Vaya, si gusta le ponemos play al mismo tiempo. Ok. Terminó, Félix. No, dos, tres, ya. Este es el principio para que sincronizar. Sí. Se escucha como cortado, ¿verdad? ¿Me avisa para darle play? Sí, ahorita, por favor. Sí, ahorita. Y hablar de conversación. Y luego va a ilustrar cómo es el gramado. Qué es tu nombre? Mi nombre es Jennifer. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessives. So, let's see if I want to talk about the pronoun guide and express some kind of possessive I'm going to use. Mine. For you, that will be your. For he, that will be his. Okay. Lo lograron escuchar. And for he, that will be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. My name is Joe. Yes. Acá donde está diciendo, your name is John, está dando como un ejemplo. No sé si le podría dar play para que apareciera el ejemplo. Es más, un poquito más adelante. Minuto dos. Para ser exactos. Minuto dos. Ah, esos ejemplos están. Ah, esos ejemplos están. All right, now try to tell me, give me an example using possessive form. Jessica Rivas, give me an example. An example with my. Oh, my name is Jessica. Jessica, all right. Okay, thank you. What about Jessica Hernandez? Example with your. Can be your house, it can be your book, your cell phone. Hello, Jessica Hernandez. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jessica. Un ejemplo con your. Sure. Ajá. Your house, your cell phone, your book, your shoes. Your favorite color, for example. Ah, very good. Your favorite color is, and you can mention the color. What is your favorite color? My favorite color is black and purple. Ah, you have two favorite colors. Interesting. Good, good, better about you, Miguel, Miguel Abrego. Give me an example using this. His cell phone is black. His cell phone is black. That's all right. Good one. Catherine, Rosales, give us an example with her. What's your name? My name. My name is black. Catherine? Example with her. Her is. Karen? Her car, for example. Her rights. Her, here is. Her car, for example, her book. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. All right. Ya se nos va a cortar la sesión acá. Chicos, fue un gusto. Espero verlos mañana. Y vamos a ver cómo vemos eso del audio, ¿verdad? Para ver que nos puedan apoyar. Va a ser feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Nice to meet you. Gracias. Nice to meet you, too. Nice to meet you tomorrow, guys. See you later. Nice to meet you. See you later. Nice to meet you, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Aquí todos salen ya hablando inglés. Ya todos terminamos hablando inglés en la primera clase. Yes. Nice to meet you. You have to practice. Hay que irlo practicando ya. Para que se nos quite la pena. Exacto. Eso es correcto. Sí, es cierto. La verdad es que es muy interactivo, ¿verdad? Uno puede hacer preguntas igual y las clases ya saben que les quedan grabadas también para que ustedes las puedan revisar y cualquier consulta. Estamos a la orden. Tengo una consulta. Gracias. Dígame. Gracias. Dígame. Bueno, según se tiene que entendido que a las ocho de la noche vamos a estar conectándonos. Sí, exacto. Pero creo que lo hicieron antes hoy. Sí, pero para probar. Exactamente. A las ocho empieza. Si usted se puede conectar un poco antes para ir viendo, ¿verdad? Si no hay ningún problema con la configuración o algo. Yo siempre entro. Sí, está bien. Gracias. En este caso. Gracias a ustedes. La pie de diapositivas la va a compartir. Sí, como ya queda grabado. Queda grabado en la clase. Pero igual, si ustedes gustan, también se pueden compartir en el grupo. Por favor. Sí. Perfecto. Ahí se la voy a enviar entonces. Una consulta, perdón. Dígame. Fíjense que yo también ingresé exactamente a las ocho. Entonces, no sé si ya había pasado asistencia. No, en ese caso, no. Todavía no habíamos pasado. Porque ahí lo va a ver la plataforma también. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Ya mañana ya iniciamos también tomando la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Dígame. Sobre el grupo de WhatsApp, ¿me puede integrar? Sí, correcto. Creo que aquí aparecía en el chat, ¿verdad? Sí. No me pareció. Sí. You're... For he... That will be... Oh, Jansi, ¿verdad? Sí. Ok. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. Para confirmar acá... Hola, Inventor Creativo, te invito a participar en las expulsas. Sí, o sea. Para confirmar acá la asistencia, porque la revisan misa, pero la vamos a confirmar. Vamos a ver. Hi, everyone. Alicia, Alicia Maribel, ¿se encuentra presente? ¿Hola? Hola. Oh, ok. Thank you. Angélica... Sí, bien, Angélica. Angélica Rodríguez. Sí, ¿verdad? Brenda, Marcela. Presente. Thank you. Carlos, Arturo. Presente. Thank you. Jessica, Franco. Sí, recuerdo que había Jessica. Joaquín, también recuerdo a Joaquín. Juan Antonio. Sí. Katherine Rosales. Kevin Orlando. Kevin Orlando. Loida. Loida Cipoli. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to... Luis Antonio. Luis Antonio. No. Luis. Luis. Luis Margel. Luis Margel. Ludo Andy. Luis Margel. María Inés. María Inés. Marvin. Sí, la Marvin, por ahí conectado. Miguel Antonio, acá tenemos a Miguel Antonio. Presentation. Thank you. Oscar, Oscar Esaúl. No se ha ido todavía, lo he conectado. Reina Isabel. Todavía tenemos acá a Reina Isabel. René Alonso. Sandra Marisol. Perfecto. Sí, de verdad, acá está. Verónica Marisela. Sí, vi a Verónica. Jansi Yamilet. Perfecto. Perfecto, thank you. Jansi. Jansi Alexandra. Sí, la vi conectada por ahí. Jessica Esmeralda. Present. También, por aquí está. Thank you. And Jessica Vanessa. Sí, por ahí está también Jessica Vanessa. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, chicos. Espero que pasen feliz noche y que le empiecen a practicar ya. Vamos a seguir practicando mañana. Nice to meet you. Have a good night. Nice to meet you too. Have a good night. See you tomorrow. Have a nice. Bye-bye. Thank you very much. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. I tried to come.